Del 2 al 13 de agosto tendrá lugar en Villarrobledo el verano cultural de 2018 cuyas actividades presentan el alcalde Alberto González y la concejala de cultura Trinidad Moyano destacando la variedad y la calidad de las actuaciones de este año. El escenario elegido es como cada año los jardinillos municipales para disfrutar de las noches al fresco que comenzarán el día 2 de agosto a las 10 y media de la noche con la actuación de Anas Dance Studio y su festival de bailes latinos, flamenco y sevillanas y con entrada gratuita. Al día siguiente 3 de agosto también a las 10 y media de la noche será el turno del grupo Bailamos de Adelina y Vicente, un espectáculo de baile y verbena que como viene siendo habitual se realiza a beneficio de Cáritas Villarrobledo por lo que se ha puesto a disposición una entrada única de 5 euros destinados a esta asociación. Sí, ya es tradicional, ellos siempre actúan una noche en el jardín, en el verano cultural, llevan ya varios años y la entrada es íntegramente en este caso, bueno, lleva siendo varios años a Cáritas Villarrobledo. Es una entrada simbólica de 5 euros y todo lo recaudado va íntegramente a Cáritas Villarrobledo, además es una noche que tiene bastante acogida entre la gente de Villarrobledo que además la está esperando. Afirman desde el gobierno local que es importante la presencia de grupos, colectivos o asociaciones locales en la programación cultural de la ciudad, a los que agradecen su implicación y trabajo, pero señalando que esta programación siempre se completa con otras actuaciones de fuera de Villarrobledo, para lo que afirman que hay que invertir en cultura y para ello recuerdan que se han destinado 50.000 euros al cultural de Albacete, para contribuir a que la oferta sea amplia y de calidad durante todo el año. Para el alcalde es importante contar con las personas y colectivos de Villarrobledo, pero sin dejar toda la responsabilidad de la programación cultural sobre ellos. Pero no se puede, un gobierno municipal no puede aprovecharse de la gente y nosotros no lo hacemos. Y cuando digo no puede aprovecharse de la gente, es decir, no puede dejar en la responsabilidad de la gente, de los colectivos y de las asociaciones que le hagan el verano cultural, porque no quiere dedicar ni un duro a cultura y se lo quieran dedicar a otras cosas. Nosotros contamos con la gente, pero de verdad, o sea, porque queremos que se organicen cosas, eventos, actuaciones con los colectivos y asociaciones de aquí, pero porque son necesarias. Pero también hay que combinar actuaciones que vengan de la provincia y de fuera de la provincia. Lo que tenga calidad de fuera y de dentro hay que ponerlo encima del escenario. El día 4 de agosto a las 10 y media de la noche y con entrada libre, Julián Fernández, el gitano, vuelve a visitar los jardinillos en el verano cultural con su tabla o flamenco. Los grupos locales también son protagonistas este año y así el día 5 de agosto a las 9 de la noche tocarán en los jardinillos Caza Fantasmas y Minino Bravo con una entrada de 5 euros para adultos y 3 euros para los niños destinadas a la Academia Solidaria Calicanto. Bueno, los grupos locales tienen una relevancia importante tanto en el verano cultural como en la feria, con esa actuación de los grupos locales que además este año actuarán con Tierra Santa. Y en el verano cultural también es un concierto que también tendrá ese beneficio de una Academia Solidaria de Calicanto. Esta academia que da clases a los niños que más tienen problemas y además tienen también un nivel económico que no les permite pagarse sus clases. Y bueno, pues creemos que es también interesante que en ese verano cultural introducir aquí también un grupo local. Destaca el alcalde que la mayoría de estas 12 noches de actuaciones tienen entrada gratuita a excepción de aquellas que son solidarias para facilitarle a los ciudadanos el acceso a la cultura y a momentos de ocio en las noches de verano. Insiste en que en cultura el coste cero no existe y en que es importante invertir en cultura para ofrecer espectáculos de calidad y para cuidar a uno de los motores económicos de la ciudad. Nosotros tenemos una forma distinta de entender tanto el verano cultural, la feria, como la cultura todo el año. Para nosotros la cultura es un motor también económico para la ciudad. Si aquí esta noche tenemos un evento posiblemente salga gente que si no lo hubiese no saldría y se tome su refrigerio, salga a la plaza, por la calle de la plaza, por el centro, que en definitiva consuma producto de Villarroble. Ese es el objetivo que tenemos. El día 6 de agosto a las 10 y media de la noche será el turno del concierto de Eva María que une la copla y el flamenco con su espectáculo Promesa Flamenca. Al día siguiente, 7 de agosto, los protagonistas serán las danzas étnicas senegalesas del ballet Dakar. Bailes llenos de energía y con espectaculares acrobacias basados en los ritmos típicos de Senegal. Es un espectáculo de danza donde se combinan también movimientos acrobáticos, llenos de energía, una danza típica del Senegal, es una compañía donde muestra danza típica de la cultura senegalés y yo creo que también va a ser un espectáculo que llame mucho la atención porque además es muy vistoso. La compañía Maite Ballesteros trae el 8 de agosto la obra Bernardas, inspirada en la casa de Bernarda Alba, un espectáculo de danza en el que participan únicamente 6 mujeres sobre el escenario. Es una formación músico-coral aquí en Villarroledo, nos gusta mucho el canto-coral, tenemos a nuestro coro el Kerkurrobus, también Alamed, hacen diferentes espectáculos a lo largo de todo el año, encuentros y creíamos que por qué no había que completar la noche del jardín con el canto-coral. Además ellos van a hacer una mezcla de instrumentos típicos y también instrumentos como flautas bolivarianas, como charangos y yo creo que también crear ese mestizaje cultural con otras culturas. Tiempo también para el folclore dentro del venano cultural de la mano de la Trova del Llano, una formación músico-coral de Albacete que cuenta con 18 años de trayectoria y 30 componentes que mezclan instrumentos típicos españoles con flautas bolivarianas o charangos, creando así un mestizaje musical sin perder las raíces manchegas. Será el 9 de agosto a las 10 y media y la entrada es gratuita. El día 10 de agosto llega la zarzuela con la obra La Gran Vía a cargo de Cachivaches Teatro. Para Moyano se trata de apostar por este tipo de música que señala que los ciudadanos merecen. En este caso la entrada será de 10 euros y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura. Este va a ser el único día que haya que sacar entrada dentro de las noches del jardín. Además es una entrada muy asequible, 10 euros, porque es un espectáculo de más calidad, es un espectáculo ya también más costoso, pero creemos que los ciudadanos de Villarroledo se merecen. Igual que haya una ópera en Villarroledo, pues que haya una zarzuela. El día 11 también a las 10 y media de la noche será el turno de la orquesta Dolce Vita, que tocarán música de estilos muy variados como preludio de lo que serán también las noches de feria, en las que las orquestas se darán cita en los jardinillos municipales. Dentro de la variedad de estilos programados, el día 12 sonará Jazz en los jardinillos con Jazz Novo, un quinteto de mezcla de culturas con la música ofreciendo tanto tango argentino, pasodoble español o flamenco con el estilo típico de la música jazz. Y por último, el día 13, Vísperas de la Feria, llega a la séptima edición del concurso de talentos a las 9 de la noche y con una entrada de 3 euros anticipada y de 5 en taquilla, destinadas como cada año a Cruz Roja Juventud de Villarroledo. Una cita donde personas con los más diversos estilos se dan cita para ofrecer sus talentos al numeroso público que cada año acude a este concurso, que ofrece suculentos premios y que este año incluso abre sus puertas a una categoría comarcal. Además, este año introduce algunas novedades, se han creado diferentes categorías, pues va a haber nuevos premios, se va a incrementar también el valor de los premios y también se ha creado una categoría comarcal, ¿por qué no?, para aquella gente que venga de fuera y que quiera participar, porque otros años ya hemos tenido solicitudes y no pudo ser, pues que quiera participar. También habrá una categoría comarcal para la gente que quiera venir de los pueblos de fuera, una categoría específica para baile, una categoría específica para canción, otra categoría para variedades, donde todo el mundo encuentre su hueco y yo creo que va a ser también una noche como siempre divertida y además que el público acoge de muy buen grado. Verano cultural como preludio de la feria que comenzará el día 2 de agosto y que dará paso a la Semana Grande de Villarroledo con la Feria Fiestas 2018.